Enero en el 9 Disfruta el verano con los mejores estrenos En Enero vas a conocer a Simona Simona va, Simona va Un gran elenco en una divertidísima historia para toda la familia Estas vacaciones Todo puede pasar Sorprendete con la tribuna de Guido Todas las noches un desafío diferente Las tardes del verano son para enamorarte Ojos que no ves con Andrea Politi En Enero Juana Viale debuta como conductora Me gusta tu canción Este verano llega Amor en Guerra Una nueva superproducción turca En vacaciones Mirza se muda a Bar del Plata Con sus lujosas noches Y sus tradicionales almuerzos En Enero llega el gran final de Las Estrellas La historia que te conquistó Llega a su fin Comienza un año que promete ser espectacular En Enero Los mejores estrenos están en el 9